El otro día estaba, varios días pasó echando humo en el volcán Ah, pero lo tira para el volcán Y vino medio ambiente a parar, vino medio ambiente a parar, ¿no? A ver, es como que está la cuestión de eso Es que aquí no sabemos nada, nosotros somos trabajadores Pero ya no siguieron No, es que como el proyecto viene desde allá Si, 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 si Aquí van a llegar a tener unos 9 años, pero supuestamente este proyecto es para 10 años Pero todo eso ya no... Más que ellos están parados No, es que ellos están parados Han parados porque... Ah, como se llevó la gente para el papalón también Para el proyecto, ¿eh? Dicen que el presidente necesita viviendas allá Le han dado prioridad ya Sí, supuestamente iba a hacer este... Le va a dar este... Le va a dar las casas El presidente le va a llevar casas a la gente que va a sacar de allá de donde van a construir el aeropuerto del Pacífico. Por eso es que la caja de un bien pequeño. Sí, de allá estaba escuchando yo que se va a traer la gente de la Unión. Nosotros ya estamos aquí. Sí, yo soy del papalón. Él está yendo allá, lo están llevando allá a trabajar. Por eso es que la caja de un bien pequeño. ¿Chiquita? Chiquita y mal construida. No, al menos cuando yo construyo, yo construyo bien. Está mal construida. El problema tal vez puede ser que estén mal construidos. Es un tipo de material que lleva. Sí, está mal. Pero otra cosa. ¿Y él cómo sabe? No, lo que pasa es que acuérdese que uno lo revisa. Es ingeniero, supervisión. Pues sí, pero como recuérdese que ahí... Primero, privado. ¿Tú te vas a ir? Tito. Vaya. Ey, pero es que son pequeñas casas. Sí, hombre. Son las dos. Ojalá que llegue. Bueno, estos oasis, prácticamente ya lo están desapareciendo. Bueno, ya se supone que hay una demanda, pero la alcaldía tiene que tomar cartas en el asunto a esto y proteger estos oasis naturales en San Miguel. Es un oasis que va a desaparecer. Un oasis natural. ¿Cuándo fue? Sí. Miren, señores. Este es un oasis. ¿A quién nace? Este es San Miguel. Entonces, la situación es que estos están... Salazar Romero, la construcción de la nueva San Miguel, está aterrando esto. Entonces, esto puede ser una de las últimas imágenes que se graben. La verdad es que nosotros necesitamos el apoyo de los ambientalistas para ver qué se hace. Para ver qué se hace. Ahí está. El reto para la alcaldía de San Miguel. El reto para los diputados de nuevas ideas de San Miguel. Vamos a mencionar algunos que conocemos. Caleb Navarro. El hermano Don Will Salgado. Las señoritas Zuni Cedillos. ¡Ey! ¡Hagamos algo, señores! ¡Hagamos algo! ¡Hagamos algo! ¡Evitemos que destruyan estos oasis en nuestro país! ¡Evitemos! Yo entiendo que las empresas son millonarias y que hay muy buenos intereses, pues. y que es difícil luchar contra el billete. Pero, déjenme decirles, señores diputados, por el departamento de San Miguel, que la gente votó por ustedes para esto, para que protejan estos bienes. Así es que, ya saben, señores. ¿Qué tal, señores? Esta es la naturaleza. Esto es aquí en Montegrande, San Miguel. Este río, o este nacimiento de agua, es el que se intenta proteger. ¡Ey! Echémosle la mano a esta gente. Ambientalistas, como les decía. Los señores diputados. ¡Ey! ¡Paremos esta construcción! ¡Por lo menos que dejen esto! ¿Se puede? ¿O será que puede más el interés de estas empresas? Pienso que no. Observen, pues. Todo esto acá estaba lleno de árboles. Estaba inundado de agua. Y todo esto es lo que van a desaparecer. Ahí está el reto, señores. Ahí está el reto. Para que la gente los recuerde a ustedes. Que sí. Intentaron defender lo verde del país. Se puede. O dentro de unos dos o tres años vamos a ver todo esto. Un desierto. Y compartamos este video, señores. Esto es en el Cantón Mante Grande. Todavía, todavía se puede hacer algo. Porque el nacimiento no se ha, no lo han, este, no lo han aterrado. El nacimiento no lo han aterrado Todo esto Toda esta zona Que han Que han aterrado Era igual que el otro lado Era igual que el otro lado, era un bosque Observen señores Y entonces pues Señores, hagan sus buenos oficios La verdad me da Como les diría, me da Me da impotencia Yo soy amante de la naturaleza De los árboles Y venir a toparme con esto Y quizás sea Uno de los últimos videos Que se vean árboles de ese lado Gracias señores Suscríbanse Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi canal Dejen su comentario Y si pueden Compartir el video Háganlo Aquí No hay solo un nacimiento Hay varios nacimientos Por aquí está otro Se lo voy a mostrar El otro nacimiento de agua Y entonces En lugar de En lugar de esta gente Proteger esto Pero a ellos no les importa A las empresas Este No les importa Joder el medio ambiente Lo poco que nos queda Observen Aquí está el otro Aquí está el otro nacimiento Aquí está el otro Háganlo Vuelvo y repito señores Aún se puede hacer algo Ey, écheme la mano, compartamos el video Lleguemos, lleguemos Tal vez algún político de estos Escucha Para los amantes de estos De estos nacimientos, y miren ahí están marcados Ya los árboles que los van a botar Ahí está, cuando un árbol está marcado con rojo Ya tiene pues ese, ya tiene La marca de la muerte Y Y los que han trabajado en esto De la maquinaria ya saben Que ese ya tiene la marca de la muerte O sea, ahí está O sea, el que está marcado Es el árbol que van a destruir Es el árbol que van a quitar Ahí está, una ceiba Una ceiba Ahí está otra ceiba Entonces, señores Como les digo, yo Yo solo ando creando Este video Quería venir Vine hace como Quizá Antes de que terminara el año No estaba así esto Estaba recién comenzando Ojalá este Ojalá se haga algo Ojalá se haga algo por esto Pero Va a ser difícil Va a ser difícil Solo Solo es uniéndose Si la empresa Está pasando Por el cantón La empresa se está beneficiando De las calles Del cantón Y no las han arreglado Hagamos algo, señores Pongámonos las pilas Después va a ser demasiado tarde Sin árboles Si tener algún Nacimiento de agua Donde poder ir A bañarse A refrescar A tomarse las cervecitas Los que les gusta ahí El trago Podemos Yo sé que podemos Así es que Por ahí les dejo la nación Por ahí les dejo la nación Compartan el video Háganselo saber A sus familiares Que estamos Que estamos perdiendo Los últimos mantos acuíferos En San Miguel Algo bonito pues Así es que Ya saben señores Suscríbanse Suscríbanse a mi canal Estamos como Black el Fantasma Y andamos mostrándoles Los diferentes lugares Sitios turísticos Les mostramos Este La naturaleza La naturaleza Esta algo Sí Allá 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 ¿Cómo van las semanas hasta ahí? Ahorita viene más. O sea que ustedes ya se van. Sí, como es donde se hacía comería. Yo en la mañana he estado preocupado. ¿Cómo era un dólar? Los árboles que están acá ya están marcados Ya tienen las marcas Ya están marcados los árboles que van a derribar Ya están marcados A ver van a aterrar las cosas Las empresas millonarias les valen los mantos acuíferos A la cual aterraron A la entrada de la madrata A la entrada de la madrata Y vienen al para abajo A la entrada de la madrata ¿Cuántas pozas son? De aquí A la entrada de la madrata Esto está Lo único que al meterse más adentro se ensucia Sí Es que como están los tíos Tóricamente es lo que se hace Y como allá nace Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado ¿Ustedes de donde son? De allá De la cojita Es donde los come callos ¿Eh? Y al rato lo están ahí Se lo quieren comer ¡Ay! Esto es difícil Atratar No, pero vejate que Este Esta es otra Esta es la otra poza De los nacimientos que están aquí en Montegrande Son de los que van a De los que se supone que van a Que van a soterrar Que vienen familias a A divertirse Por allá Este vamos a ir a ver que Hay una gente que están Que están lavando Así que Señores Muy bonito acá Muy bonito Cantón Montegrande siempre ha tenido nacimientos de agua Esta es la otra La otra poza señores No, que aquí hay Hay bastante agua la verdad Montegrande Y como les digo gracias Gracias señores Gracias por Por mirar este Los videos de De Black De Black el Fantasma Por aquí hay mucha gente Este Viene gente a lavar A bañarse Así es que Ojalá Este No dejen que Ojalá Que la comunidad no deje Que Que sequen este Los árboles O que O que sequen este O que talen los árboles Y que sequen este El vertiente Vertiente de agua la verdad Así es que Gracias señores Por Este Por mirar mis videos Así que por ahí estamos Hoy estamos en Montegrande En la comunidad Este Colonia de las Flores Creo que por acá Donde nace El nacimiento de agua Pegado a la construcción De la Nueva San Miguel Donde Lo van a Lo van a Desaparecer pues Mucha gente Viene a lavar Esto Acá no se ha perdido La tradición Así que ahí estamos amigos Gracias por mirar A Black el Fantasma Saluditos Suscríbanse Dejenme ahí Sus comentarios Y compartan Compartan el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video